en el programa de hoy nos acompaña francés vía primero de todo muchas gracias por acompañarnos hoy y para comenzar esta pequeña entrevista me gustaría preguntarte cómo ves al equipo preparado para el partido del rayo evidentemente yo creo que es una gran prueba de fuego porque hasta ahora la excepción del mallorca creo que la mayoría de equipos a los que se ha enfrentado el español ha quedado manifiesta la superioridad del español el de de nuestro equipo y yo considero que ahora ahora tenemos una prueba de fuego ante un rayo que todo el mundo también lo considera uno de los equipos candidatos al ascenso y además que tiene una manera de jugar diferente que que sobre el papel no va a cerrarse tanto como se han cerrado los antedores rivales hemos tenido y yo creo que ahí está un poquito la clave porque si el español es capaz de ganar en Vallecas me pregunto yo dónde vamos a perder no que siempre puedes perder en cualquier campo pero cualquier caso cuando tú tienes te mires ante un rival que también es un candidato y si te impones finalmente yo creo que das un golpe de autoridad y eso es lo que tiene que hacer el español en Vallecas que es un campo muy complicado pero un poquito menos gracias a la pandemia porque lo que es complicado del campo de Vallecas yo digo muchas veces es la afición y evidentemente esta no no va a estar presente si se puede decir que crees que el rayo vallecano es un equipo que bueno vemos sabemos que el rayo vallecano es un equipo que va a jugar lo más seguro lo más seguro no sabemos qué pasará que este juego de tú a tú aunque no es un equipo como el mismo alcorcón que se encerraba atrás e intentaba por así decirlo no no perder el partido sino que este rayo va a ir a por todas y además yo creo que para para mí el entrenador es una de las cosas que hacen a este rayo aún más fuerte de cara a este partido estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo yo creo que irá hola es uno de los entrenadores que tiene más futuro entre los que hay en la categoría además de una gran temporada del mirandés e incluso el español lo contempló si realmente se hubiera la operación se hubiera caído la operación vicente moreno y lo tenía ahí en la recámara como lo tenían también otros equipos yo creo que bueno el propio irá hola estuvo a punto de ir en tener al mayor casi como recordaréis pero como no se había vinculado vicente moreno al final pues el mismo declinó esta posibilidad y finalmente aceptó la oferta del rayo yo creo que el rayo es un equipo que como tú dices tiene vocación ofensiva de serie ya sabemos que el entrenador no es tan loco como gemet que cuando estaba allí pues se lo intentaba era un kamikaze de alguna manera le importaba mucho más lo que fuera el mal el daño que le pudiera hacer el rival que un daño propio y eso pues de alguna manera le ganó esa vocación suicida yo creo que el rayo sigue teniendo algo en ese adn es un equipo valiente y que va a buscar el partido creo yo que lo va a buscar sobre todo porque es mejor en de fe en ataque que en defensa y ahí yo creo que tenemos que jugar nuestra baza de ser mejores prácticamente no mejores pero sí la línea más solvente del español hasta el momento es la defensa no si estaréis de acuerdo y yo creo que que este es un partido para no encajar y para aprovechar que tenemos una calidad delante empezando por el rdt que yo creo que debe decidir el partido confías en el rdt porque vemos que en los programas de la grada radio durante el mercado de fichajes no estabas contentos sólo con tener la red de tela delantera sino que traerías a otro lantero crees que rdt hoy por hoy hoy por hoy no sabemos qué pasará en el mercado de invierno crees que rdt hoy por hoy puede cumplir el español lleva ya un par de partidos demostrando pero sobre todo me gustó mucho el último no sólo por el gran gol que me dio sino porque le di con ganas le di enchufado y además porque el primer partido después del mercado hemos escuchado también esta semana sus palabras y hemos visto que el tío pues tiene ganas de sobresalir como siempre están los objetivos grupados traerá a todos que sigue siendo un delantero importante y te digo más no es descabellado que de alguna manera él quiera situarse en las quinielas para poder ser un delantero centro o el delantero centro de españa el de la selección aunque nos parezca una locura porque está en segunda división al final él quiere destacar mucho en segunda para que le tengan en cuenta que es una de las cosas que más le gusta ser tener relevancia social y mediática es un poco peculiar ese aspecto confío solo en él confío en él ahora actualmente pero me gusta que el español tuviera otro 9 y lo sigo pensando ahora ya eso hemos de aparcarlo hasta enero igual que la de aparcar su marcha nosotros hemos de aparcar el hecho de necesitar a otro ya que hablamos de raúl de tomás el otro día en la grada radio estabais haciendo una especie de debate en el que hablabais sobre los capitanes y nombráis como posible capitán a raúl de tomás que sería una forma de que él se motivase tú crees que raúl de tomás sería un buen capitán no el primero pero si un tercero cuarto capitán tengo mis dudas la verdad es que quien quien apostaba más por esa posibilidad es gonzalo gonzalo álvarez que lo conoce personalmente y de alguna manera yo tengo más dudas yo veo más a cabrera o en barba y creo que van a ser dos de los candidatos para poder continuar más que a red aunque no me parece mala esa opción de decir bueno a ver si el tío se pone las pilas de decir directamente quieres lo quiere ser porque así lo manifestó el mismo el otro día de brinds o sea que me parece que le podríamos tener en cuenta y yo no creo que lo sea porque no creo que sea por ejemplo una persona que se emita al vestuario en el bolsillo o que pueda representar a una voluntad diferente que la propia pero pero bueno está ahí la posibilidad y habría que contar con esa posibilidad era además además de david y de dios que van a seguir seguros y o sea siendo los capitales también debajo de los capitales de di 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 de salida de capitán adidas no ya no entendí su renovación sí sí claro que no me parece adecuado que sea capitán de este equipo porque yo creo que tenemos que pensar que los capitales ya hemos vivido una etapa en la que no ha sido así con javi con victor yo creo que los capitales tienen que salir entre los líderes naturales del equipo y no me parece que sea el caso de dir o sea tú necesitas que un capitán sea alguien importante un titular y alguien que de alguna manera en el estado pues las mejores cualidades de un vestuario y honestamente creo que dirá y que no se enfade si es es yo creo que es de los peores jugadores de la plantilla honestamente es un jugador de nivel medio bajo y para mí no tiene que ser capitán ni mucho menos y francés viendo las carencias por así decirlo que hemos tenido en este lateral izquierdo estos últimos años excepto la predicción aquella milagrosa de pedrosa durante la recta final de 2019 se le llegó a este mercado festival a plantear un traspaso o de excesión que sería lo más lógico de algún lateral izquierdo de algún primera o premio del equipo o algo se habló de tonilato en su momento que escuché era ese el nombre que apareció ha habido varios nombres y varios candidatos y también tenéis que tener en cuenta que al principio del mercado ha habido mucha rumorología pero al fin pero durante el mercado se han ido cayendo las opciones porque los jugadores no sabían ir por tiba pero pero es que veía por ejemplo que no podía colocar a pedrosa o que ya se había quedado con vida porque insisto para mí los grandes errores de la planificación de este año es haber renovado a Adidas y además por dos años con todos los respetos a Adidas porque yo creo que es un tío que da lo que tiene y que al final pues va a traer el club pero yo creo que ha dado ya todo lo que podía darnos yo creo que el lateral izquierdo es uno de los problemas yo por ejemplo cuando veo que el radio tiene víncula a mi me gusta ya tener laterales así ofensivos con progresión u otro tipo laterales un pirato el pirato es uno de ellos también, mucho más joven por supuesto pero yo yo creo que Pedrosa tiene que crecer este año y demostrar que tiene que algo que no se duele y que yo creo que puede ser que todavía puede consolidarse por un jugador importante del español yo el año pasado lo tenía conceptuado como uno de los mejores jugadores del español al principio del año y bueno todos los ténicos insisten en que tienen igualidad pero que le falta centrarse y eso es una cosa que le acostumbra pasar a los jugadores jóvenes pero después vemos como se van diluyendo también después de habla, habla después de estas cinco primeras jornadas ves qué jugador ves más clave dentro de el esquema de Vicente Moreno bueno, dentro del esquema de Vicente Moreno yo creo que sobre todo nos ha sobredido que hizo una temporada pasada bastante mala y en este caso yo creo que está demostrando que está al nivel y yo creo que es importante de alguna manera porque no solamente hemos consolidado jugador, sino que le hemos repescado teniendo en cuenta que de todas maneras yo ahora mismo creo que bueno, hay otro jugador que yo creo que es una gran sorpresa es Fran Mérida que está contando como fijo para Vicente Moreno tanto él como David pero sobre todo Fran yo creo que está teniendo un papel muy importante también en la construcción del juego pero al final yo creo que lo importante está siendo el grupo y el dibujo porque todos tenemos muy claro cómo jugamos y cómo planteamos los partidos y eso creo que ayuda mucho a que los jugadores se evolucionen y que muestren su mejor versión porque el año pasado por ejemplo con tanto cambio de técnico y también con las dudas iniciales de Gallego la verdad es que el equipo no sabía que atenerse muchas veces este mercado y sabemos cómo jugamos este mercado de fichajes hemos realizado incorporaciones importantes que muchos miran para ser titulares la última de ellas fue Álvaro Vadillo que llegó del Celta tu fichaje o sea, ¿su fichaje te pareció una buena incorporación? ¿o habrías preferido gastar ese último lo último que teníamos de salario en incorporar a un delantero o un jugador de otra posición? muy buena pregunta muy buena pregunta la verdad es que yo hubiese preferido un 9 sí pero bueno también es verdad que no teníamos ningún jugador de banda que fuera un extremo puro en ese caso Vadillo nos aporta cosas por ejemplo que no nos daba Vargas por esa banda o que de hecho pues no tenía un inquilino fijo hemos colocado allí a jugado hemos colocado allí a Buley pero no podemos decir que esa banda hubiese tenido por los partidos que hemos visto en pretemporada un inquilino fijo en la cual cosa me parece adecuado haber fichado a Vadillo pero yo seguiré echando de menos a 9 a lo mejor viendo lo que hemos fichado lo que hubiéramos podido hacer es fichar un lateral menos no sé si estáis de acuerdo porque Miguelón hubiera podido ser el titular Víctor Gómez hubiera podido foguearse y a lo mejor pues Oscar Gil que yo creo que es un buen tipo pero que de alguna manera por el dinero de la ficha de Oscar Gil más el dinero que costó su cláusula de rescisión que era 1.000 millones de euros podrían haber servido para tener un 9 yo ahí tengo mis dudas es una duda que yo creo que yo tengo mis dudas sobre que hubiéramos podido hacer sobre el lateral diestro ya que estamos viendo a un Víctor Gómez que está irrumpiendo en el mirandés Sí, correcto Yo estoy... Lo que pasa es que también hemos de verlo esto un poco en perspectiva Yo, por ejemplo, conocía y compartía incluso el criterio de la dirección deportiva de que Víctor Gómez estaba verde y es verdad necesitaba que viniera un lateral como si dijéramos mucho más experto y que de alguna manera pues se pudiera afianzarse en el puesto y en cambio Víctor Gómez necesitaba a lo mejor también salir y tener menos presión que la que significa jugar en el español y ir a un club donde pueda mostrarse con tranquilidad como es el mirandés es decir, el problema no es lo que va a pasar este año que en el cual pues el español tiene el lateral muy bien cubierto y además tiene un lateral que volverá y que algún día puede ser un lateral de futuro el problema es el año que viene ¿qué haces? porque estás obligado a comprar a Miguelón y tienes a Oscar Gil y entonces tienes un lateral derecho más que vas a tener que decir qué haces y ahí podemos tener un problema no un problema pero a lo mejor se puede buscar una salida de Víctor que puede ser muy precipitada teniendo en cuenta que es un jugador con mucho futuro a lo mejor una nueva sesión en primera bueno pues quizás sí también te digo una cosa es mejor tener buenos jugadores en un puesto que no tener ninguno con lo cual es cierto que esa gestión es un poco una pequeña mancha o duda que me genera todo lo que ha hecho es la dirección deportiva porque yo también creo que podíamos haber reforzado otra parcela antes de haber buscado el cambio de lateral que lo tenían clarísimo porque de hecho en el diario La Grada ya lo publicamos y también en Pericos Online porque hay una época que todavía no está estamos con Pipa ni con Víctor con lo cual acabó pasando y ahora a ver qué año viene que pasa Hablando sobre el mercado de fichajes qué incorporación harías si harías alguna o qué salidas darías en el mercado de invierno bueno es un poquito pronto pero yo para mí desde luego entradas ya sabéis que me gustaría tener un delantero centro e incluso hubiera reforzado alguna posición más pero quiero ver qué pasa ¿no? como todos nosotros de alguna manera estoy expectante a ver qué sucede y creo que por ejemplo tenemos pocos centrales también es verdad que a lo mejor si ficháramos otro tipo de pivote que a mí me gustaría fichar lo podríamos enviar al central a David López y ahí podríamos haber echado algo también hay que ver qué puede aportar Kevin Iván en el centro del campo antes de acabar las entradas que yo hay una que veo muy clara que es la del 9 hombre quizá Campuzano y Alex López porque son los jugadores que menos van a contar creo que Alex López no cuenta en absoluto otra cosa es que el chico pueda cambiar y pueda convencer al técnico pero ahora no es así y Campuzano tampoco contaba pero va a contar porque muchas veces España va a tener que jugar con los delanteros y al final si no tienes apuado como el otro día pues vas a tener que meter a a Campuzano pero bueno yo creo que estos dos tienen números para abrir para dejar el club y después vamos a ver qué pasa porque yo creo que hay que dejar que los jugadores se aposenten se ganen el sitio en el equipo o bien que se vea cuáles son las carencias hay que ver Vargas también que aporta porque es un jugador que bueno que hay muchas esperanzas pibositas en él pero que no lo llega a romper todavía y crees que la recuperación de Fernando Calero porque la temporada la temporada pasada vimos a un Calero que no se correspondía con el precio que que pagó el español por él pero esta temporada hemos visto un cambio de nivel y en él tú ves que la recuperación de Fernando Calero de su mejor nivel mejor dicho ha sido un de los mejores fichajes que ha hecho el español en este mercado estival vamos a ver insisto es pronto para sacar este tipo de conclusiones pero desde luego los cinco partidos que hemos visto de Calero han sido muy sólidos sobre todo los dos últimos pero yo particularmente quiero ver a Fernando Calero más exigido por ejemplo hablábamos antes del partido del rayo va a ser un espléndido partido para calibrar a Calero a ver cómo está y después otra cosa no olvidemos que estamos en segunda o sea que jugadores de primera destaquen sobre jugadores de segunda no deja de ser extraño hay que ver si cuando retornemos al primer año que viene Fernando Calero está consolidado le ha venido bien este año para de alguna manera ofrecer su mejor versión en primera o sigue sin evolucionar hay que ver yo estoy expectante y es un jugador que le tengo puestas esperanzas un apunte que me gustaría decir sobre esa posición de pivote que has dicho que te gustaría reforzar y enviar a David López al puesto central tienes este jugador que quieres en el pivote junto a Frank Merida y eso dice Vicente Moreno pues me gustaría un jugador posicional y muy fuerte creo que el español tiene un déficit importante de altura me gustaría que fuera un jugador alto fuerte y me gustaría que fuera un jugador alto me gustaría por ejemplo cualquiera de los negros que tiene Fuenlabrada no quiero que suene esto racista pero es que es así o sea un tipo un tipo que de alguna manera fuera un stopper pero que también bueno si hablamos un poco de jugadores que podéis tener en la cabeza vosotros pues cuando por ejemplo no sé cómo explicaros un Keita cuando lo tenía el Sevilla o el Barça Roca Sánchez quizá también similar pero sobre todo un jugador un jugador y sobre todo que sea capaz de ser un cerrojo en el centro del campo y también un box box este tipo de jugadores que muchas veces son africanos y es verdad que hay muchos en la liga francesa yo creo que sería el jugador que me gustaría para el centro del campo porque creo que Merida ya es un tío que de alguna manera tiene pase tiene salida del balón pero alguien que después le sigue y que después también y que de cobertura que los jugadores no puedan llegar a los rivales no puedan llegar a afrontar la posibilidad de un chute o de una jugada ante el central porque tengan un tío ahí que rompe la jugada bueno yo creo que eso sería interesante y yo creo que David ya jugar en el pivote le está costando físicamente ya tiene una edad y después de la lesión no ha vuelto a ser el mismo y aunque no creo que esté dando mal nivel porque creo que este año no está mal yo a mí me gustaría ir otro tipo de jugador la verdad sea dicha y yo no sé si Keiribar que tiene más movilidad que tiene también trabajo que tiene también garra puede ofrecer a dar todo lo que necesitamos ahí porque vuelvo a repetir centímetros es que tenemos jugadores muy bajitos si pensáis en los jugadores del español es que no hay ni un solo jugador que diga ostia tenemos jugador alto el año pasado teníamos a Bernardo pero es que no tenemos nadie más y al final por ejemplo para defender pelotas aéreas o para cortar valores divididos en el centro del campo necesitas centímetros de altura y fuerza y eso es lo que yo creo que nos falta y cómo valorarías del 1 al 10 el mercado que ha hecho el español de cara a esta temporada que esperemos que sea 1 y tiene que ser 1 en segunda división bueno del 1 al 10 bueno entre el 7 y el 8 yo creo que ha sido un mercado bastante notable no excelente pero si bastante notable porque el español ha conseguido finalmente todos los objetivos que quería los objetivos que quería casi todos dejémoslo ahí el primero de venta porque quería reducir las nóminas la base de salida él lo ha conseguido quería vender a Marroca y lo ha conseguido no se han escapado o bien no hemos llegado entonces ahí ahí hemos quedado un poquito cortos por ejemplo sobre todo en efectivo y si hubiéramos hecho, o por ejemplo si hubiéramos sacado alguna de las vacas sagradas, ahí hubiéramos podido hacer algo más y ahí tengo un poco de dudas pero bueno, pueden ser que sean dudas que no lleguen a más porque RDT hagan una temporada excepcional meta 24 goles como la última vez que estuvo en segunda y subamos como un cohete ¿Qué es lo que espero? ¿Tienes miedo de que se lleven a de Tomás en invierno y el español no sepa gestionar su baja? No nos darán 35 millones mínimo porque ese es el precio de salida que ha estipulado a sus representantes Raúl de Tomás y en cierta manera con eso se pueden hacer muchas cosas veremos qué pasa si sucede, tampoco podemos tener miedo de las cosas que no han sucedido en la vida solo hay que sufrir por lo que ha sucedido o por lo que puede suceder pero no aventurarse a especulaciones porque también hay una cosa es difícil que con el COVID y con la economía del fútbol que estamos viviendo se pueda hacer un fichaje por 35 millones de euros aunque la prevención desde luego son capaces una pregunta o queremos que te mojes aquí en Pericos al Día y me gustaría preguntarte sobre en este mercado invernal o en general a quién echarías fuera del español de jugadores que no te parece que no de la talla que no personalmente no te gusten ¿qué jugadores serían esos? ¿me escucháis? sí ¿me oís bien? sí, sí ¿hola? sí es que me han hecho una llamada y se había interrumpido la pantalla disculpad bueno yo quiero que el español para la temporada siguiente por ejemplo o para esta temporada ¿tú me la puedes centrar para esta temporada o para la siguiente? para esta temporada para esta temporada ya es un poquito tarde pero bueno yo creo que algunos de esos jugadores que me hubiera gustado que no estuvieran hubiese sido me hubiera gustado que hubiéramos cambiado los de portero titular o le hubiéramos dado alternativa a Hoyer o hubiéramos fichado otro portero creo que Diego López está haciendo una buena liga de momento pero ha cumplido su ciclo en español cobra mucho dinero a pesar de que ahora cobra menos porque se lo han reducido me gustaría que el español hubiera fichado un lateral izquierdo porque creo que Didac no da la talla y creo que Pedrosa es una incógnita como hemos comentado antes y me gustaría que de alguna manera se hubiera firmado un 9 para acompañar a Raúl de Tomás respecto a los jugadores que sobran hombre yo si realmente aparte de Campuzano y Alex López que sobre todo los cedería para ver qué pasa con ellos sobre todo también tanto como echar pero Vargas me genera dudas me genera dudas y no sé si lo hubiera echado o lo hubiera cedido o intentado monetizar no lo sé pero desde luego me genera dudas un jugador que ha sido incapaz de acabar un partido entero al 100% y a gusto de todos bueno esperemos a ver qué pasa este año yo sobre todo me centraría en el portero en el lateral izquierdo me hubiera gustado que hubieran nuevos jugadores cambiando un poco pregunta a ver bueno a mí francés me gustaría saber qué realmente futuro se tiene con Nico Malamert una de las joyas de la cantera y si este mercado ha habido alguna oferta de algún equipo por él ya se ha cedido o traspasado y bueno tu opinión sobre él y cómo la estás viendo con el español disculpa me has preguntado sobre Nico Malamert sí es que se ha cortado un poquito en el momento sí si hubo una oferta bueno te os explico lo que pasó con Nico Malamert con Nico lo que pasó es que los representantes no querían llevar a otro club y han cedido y en ese caso el español dijo que no que no que cedido no porque si tenían que cederlo el español exigía que el jugador renovase y no que cedase al principio no querían renovarse querían llevárselo a otro club y claro eso era muy complejo porque en ese momento tenía una cláusula de decisión muy baja de solo 5 millones de euros creo y realmente podía haber venido un club y a mostrar con él hubiéramos perdido unos jugadores de más talento y que yo creo que tienen más futuro en el club yo creo que Nico hoy creo que lo ha dicho justamente nuestro editor ahí en la grada radio que acaba jugando este año y yo también lo creo es que le veo muchas hechuras de jugador el otro día por ejemplo el Sabadell aunque es una acción concreta pero la definición que hace que no se pone nervioso y como bate por bajo al portero el Sabadell me demuestra cosas yo creo que es un jugador que yo creo que acabará jugando este año y veremos si por el que da media punta o donde pero que es que puede disputar mucho o sea puede aportar muchas cosas tiene desborde tiene gol tiene descaro yo estoy encantado y creo hace tiempo que no se veía un jugador con esta pinta saliendo de la cantera y espero que lo protejamos y que le demos opciones cambiando un poco el tipo de pregunta ¿cómo estás viviendo el proyecto de la grada? bueno es todo proyecto que empieza se tiene que consolidar pero además yo creo que hay un tema y es que aquí se juntan dos cosas primero que yo llevaba mucho tiempo en Peritos Online pues siendo yo la persona que de alguna manera pues tomaba la mayor parte de las decisiones ahora me toca un rol diferente formo parte de un proyecto tengo mi parcela de responsabilidad mi cuota de poder para así decirlo pero no soy el jefe entonces eso también te hace cambiar un poco la situación y tienes que también de alguna manera adaptarte eso por la parte personal por la parte del proyecto estamos muy contentos y de cómo está yendo y de la acogida que está teniendo creo que estamos también en crecimiento tenemos muchas escuchas muchas visualizaciones y también sabemos que tenemos la web más potente que ahora hay mismo en el panorama blanquiazul porque también es la heredera de Peritos Online que ya lo era yo creo que estamos en el camino de hacer una cosa que es un sueño que es consolidar un medio blanquiazul importante fuerte y que de alguna manera pueda también ser de referencia y eso sin menospreciar a nadie es decir si todo el mundo hace su trabajo y con lo mejor que puede hay gente que lleva muchos años como Javier de Aro hay otras webs que también tienen su importancia y sus visitas pero bueno nosotros tenemos un sueño que es hacer un gran medio del español para que por ejemplo chavales como vosotros que estáis a lo mejor relacionados al periodismo y si algún día sois periodistas tengáis un sitio donde podáis venir a trabajar cambiando un poquito de tema la vuelta a los estadios llegó a estar hace unos meses que parecía estar un poco cerca pero ahora está bastante lejos por lo que parece aproximadamente ¿tú crees que en esta temporada podremos ir a algún partido? Sí no vamos a ver yo creo que sí que podremos porque no inmediatamente os voy a explicar esta semana hablé con una persona que tengo de contacto en la liga les pregunté cómo estaba este tema de hecho sacamos una información en la grada online explicando que la liga lo tiene todo preparado todos los clubes lo tienen todo preparado para el día que les digan ok pues poder hacerlo es decir si les dijera el español para el miércoles que es el último partido que tiene podría hacer perfectamente todo el operativo que no es fácil para poder permitir la entrada de público ¿cuál es el problema? pues que ahora mismo no hay un criterio claro y no es un criterio que dependa de los técnicos sino de los políticos la liga de fútbol profesional su primera y segunda división y la ACB son las únicas ligas que están regidas por el Consejo Superior de Deportes y este a su vez tiene que consultar al Ministerio de Salud de Sanidad y entonces claro en cambio vemos que por ejemplo este fin de semana se va a abrir la Dani Harke y van a entrar 230 personas no hay un criterio claro entonces yo creo que ellos mismos desde la liga manejan las fechas de enero y febrero para que entre la gente y es más hay clubes que lo necesitan y lo están pidiendo porque de alguna manera quieren tener algún tipo de ingreso sino ya de ticketing sino al menos de venta de productos o sea que lo necesitan y yo creo que enero febrero desde luego se tiene que abrir es lo que esperamos todos ¿Y crees que la afición será un pilar fundamental para que el español pueda ascender a primera o ves que será algo más complicado por ir a campos como por ejemplo se me ocurre ahora el de la Ponferradina o el del Mirandés que son campos así pequeñitos y que la afición aprieta mucho ¿Crees que eso nos puede influenciar para bien o para mal? Influenciará y yo espero que a esas alturas de año ya el español tenga encarrilado el ascenso o como esté en los primeros puestos y de alguna manera ese factor no sea decisivo en contra y sí que sea decisivo a favor tenemos algunos campos complejos desde luego no es lo mismo ir a Vallecas como hemos dicho antes sin público que con público no es lo mismo ir a Miranda de Ebro a Anduba con público que sin público pero igualmente con público o sin público el español ha de ganar en Anduba y el español ha de ganar en el Toralín o sea y el español ha de ganar en todos los campos de equipos manifiestamente inferiores como son la mayoría de los de segunda con lo cual aunque sea más difícil a mí no me da miedo ni nos puede dar miedo y al contrario yo creo que es bonito poder celebrar el ascenso con los muestros en casa es lo que espero que pase no sé ¿crees? Didi ¿crees que es fundamental el aspecto que te escucha cortado en el otro campo en primera división pero ahora mucho más español chicos no puedo escuchar la pregunta que te escucha cortado Rubén vale ¿ahora se me escucha bien? Sí 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 La mi pregunta era fácil ¿crees que aparte de las aficiones en contra perjudican ¿crees que si hay afición en el RCD ¿crees que puede impulsar mucho el equipo esto? De hecho es un poco la misma pregunta que hemos escuchado ahora y la verdad es que creo que que al español en el tramo final le puede ayudar tener a su gente sobre todo si el viento va a favor también si el viento va en contra obviamente pero yo creo que la gente va a tener ganas de volver a los estadios el español y los jugadores tienen ganas también de volver a sentir lo que es un estadio con público aunque no esté lleno y yo creo que todo eso a nosotros no puede hacer más que sumarnos e insisto aunque puede ser que otras aficiones también nos sumen en contra porque evidentemente pueden llenar sus campos porque el español al ser el grande de la categoría va a tener llenos en todos los campos si se pueden llenar obviamente pues yo creo que todo el cómputo global va a ser más a favor que en contra debe ser así porque tener nuestra gente siempre nos hace más fuertes bueno ¿cómo ves el estreno bueno este domingo se estrenó el español B ¿cómo ves el planteamiento? pues de alguna manera también estoy expectante primero porque creo que Kai hizo un buen trabajo el año pasado pero también porque el equipo es muy joven y hay que ver también cómo le sienta a ese equipo el hecho de tener algunos jugadores clave a caballo entre el B y el primer equipo porque por ejemplo Joffre Carreras un tío que es muy importante de alguna manera va siempre convocado a ver si de alguna manera se puede hacer que este tipo de jugadores si no van a jugar en el primer equipo tengan más minutos y puedan jugar que es lo que necesitan en el B y bueno hay alguna Ferran Jougla por ejemplo también es un caso similar hay que estar atento un poco a lo que sucede también hay que ver cómo responden algunos jugadores jóvenes hay un par de jugadores ahora no recuerdo esos nombres que han subido del juvenil y que están en dinámica del equipo del B o sea para poder jugar tienen 16 años no recuerdo esos nombres hace poco lo hablamos en la grada radio siempre al final eso quiere decir que hay jugadores que están más cerca del primer equipo que al final porque nadie quiere perder la categoría todo el mundo entiende que hay que tener un filial en segunda B y ahí veremos veremos cómo lo campea también esto Guy que es un tío que el año pasado estuvo muy bien no sé si tenéis alguna pregunta más que hacerle a Francesc bueno simplemente darle las gracias si yo lo mismo si la verdad es que si ha sido un placer la verdad siempre verte gracias a vosotros y además yo desde desde antes no te he escuchado menos pero desde que escuché la narración de golf ahora no sé pues que yo desde que escuché la narración ¿me escucháis bien vosotros? sí pero Francesc no yo yo no ahora repito si está vale perdona que yo desde que escuché tu narración con Joan Camille el gol bueno del español contra la sociedad y desde ahí ya no me pierdo nada ninguno es de gallina ese vídeo esto te ve bien la verdad es que bueno se le ocurrió a Joan poner la cámara y bueno era un día emotivo importante y lo vivimos a tope pero bueno quiero pensar que nos quedan muchos goles por cantar así también volviéndonos un poco locos y oye y ahora pues si nos devolvéis si sois tan amables de devolverme la visita que yo os he hecho también venidnos al estudio de la grada radio pues a lo mejor podemos cantar un gol todos juntos y eso estaría bien ¿no? oye sí oye yo he encantado yo también sí sí vamos entre cinco me ponen todas y se falta bueno lo he dicho que muchísimas gracias Francesc por venir con nosotros al programa de hoy es un honor para nosotros tenerte gracias el honor es mutuo si yo soy uno más como vosotros lo que pasa es que un poco más viejo vosotros tenéis 15 y yo 51 simplemente bueno al revés entre vosotros y yo el orden de los números claro exacto exacto el orden de los números es la única diferencia bueno pues lo he dicho hasta aquí la entrevista a Francesc ha sido un placer y esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros hacerla un placer lo que pasa es que